Los éxitos siguen sonando Cidero Urino Tarapoto Urino Peu Bailando, Bailando Busa Garosa Baila que baila El Nacido Seguimos bailando Mis amigos de Tarapoto Lúzala Estoy tirando en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me dejara Quizás no fue buena manjera Estoy tirando en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me dejara Quizás no fue buena manjera Dice Y no soporto el dolor De verte en brazos agendos Como si nada te ríes No puedo dormir tranquilo Para mí es una agonía Quiero quitarme la vida Ay, ya no puedo aceptar Ay, ya no puedo aceptar Ay, ya no eres para mí Solo si tú regresarás Calmarías este dolor Ay, ya no puedo aceptar Ay, ya no puedo aceptar Ay, ya no eres para mí Solo si tú regresarás Solo si tú regresarás Calmarías este dolor Vamos a empezar a hacer Vamos a regresar a todo Vamos a regresar a todo Soy Soy un tuyo de amor Solo tú que amarás este dolor Mírame en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me dejaras Quizás no fue buen amante Estoy mirada en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me dejaras Quizás no fue buen amante Y no soporto el dolor De verte en brazos agendos Como si nada te ríes Y no puedo dormir tranquilo Para mí es una agonía Quiero quitarme la vida Ay, ya no puedo aceptar Ya no eres para mí Solo si tú regresarás Calmarías este dolor Ay, ya no puedo aceptar Y ya no eres para mí Solo si tú regresarás Calmarías este dolor ¡Arriba mi gente! ¡Arriba mi gente! ¡Tara fondo, menú! ¡Tentación! ¡Guzalo! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Te encanta tu grupo! ¡Tentación! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Te encanta tu grupoazo! ¡Tentación! ¡Para ti! ¡Para ti, yo, ¿qué? ¡Magnero! ¡Para tomar la selva peruana con anillos! ¡Tara fondo! ¡Magnero!